Voy a compartir con ustedes el escenario. Yo soy Alberto Ángel Albrado Bautista. Ahorita empezamos. Empecé a grabar. Sí, bueno. Bueno. Comenzamos con la plática de desarrollo de aplicaciones Windows 8 con JavaScript, HTML5 y CSS3. Yo soy Microsoft Student Partner. Desarrollo aplicaciones sobre la plataforma de Windows 8, Windows 8.1, Windows Azure. Trabajando con C Sharp y también por la parte de web que es JavaScript. Comenzamos con las características principales de HTML5 y CSS3. Como ustedes saben, con HTML5 tenemos nuevas características que podemos implementar como animaciones a través de un canvas. Con CSS3 podemos realizar maquetaciones dinámicas en nuestras páginas web. Pero todas estas características también las podemos implementar en una aplicación Windows 8 y Windows 8.1. Las nuevas etiquetas de HTML5 son las etiquetas de audio. Que implementan fácilmente un archivo de sonido en nuestra aplicación web. También tenemos ahora. También tenemos ahora el reconocimiento o la validación de formularios a través de expresiones regulares que pueden ser validadas a través de nuestro formulario con el atributo pattern. También tenemos también una nueva etiqueta que es la etiqueta video. En el cual dentro de la etiqueta video debemos nosotros de poner todas las diferentes resources que va a reproducir nuestra etiqueta. Las características más importantes de CSS3 es que con CSS3 podemos añadir esquinas redondeadas a nuestros contenedores, a nuestros botones. Podemos realizar cajas, podemos realizar cajas con sombreado, podemos realizar fácilmente una página editorial con múltiples columnas a través de una sintaxis directamente hecha con CSS3. Podemos hacer el maquetado, la maquetación de nuestra página a través de un atributo que es el atributo grid. Que el cual solamente le puedes, simplemente le pones columnas, cuántas columnas quieres, cuántas filas quieres y automáticamente te las puede, te redistribuye en la página web. En este caso va a ser en aplicaciones Windows 8 y 8.1. También manejamos la opacidad a través de CSS3. Y tenemos nuevos selectores, selectores con el ID a través del JavaScript. Selectores con etiquetas, selectores de agrupación y selectores de jerarquía. Empecemos con una ligera introducción a Windows 8. ¿Cuál es su arquitectura? ¿Cómo es que puede manejar JavaScript el sistema operativo? ¿Cuáles son los lenguajes nativos y cuáles son los lenguajes proyectados? Windows 8 y Windows 8.1 se basan en el sistema operativo Windows Server 2012. Windows Server 2012 tiene dos modalidades. La modalidad consola, que no tiene ninguna user interface. Y lo que hace en Windows 8 es activar ciertas características de Windows Server 2012, pero no dejando atrás la seguridad en cuenta. ¿Cómo podemos nosotros? Podemos descargar Windows Server 2012 y a través de las características del servidor, podemos transformarlo en un sistema operativo Windows 8. Le añadimos el new user interface, lo habilitamos, le habilitamos la conexión de los puertos a internet. Y con eso ya tenemos nuestro sistema operativo Windows 8. En Windows 8 tenemos dos modos para funcionar dentro del sistema. Tenemos el modo que siempre hemos utilizado en nuestros sistemas operativos, como Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, que es el modo escritorio. En el modo escritorio ejecutamos todas las características que siempre hemos podido utilizar con C Sharp, Visual Basic o C++. En el nuevo sistema operativo Windows 8 hay una nueva interfaz de usuario que se llama New User Interface, en el cual se manejan los tiles o mosaicos. Los tiles o mosaicos son, digamos, accesos directos a nuestras aplicaciones con una forma gráfica muy bonita, en el cual nosotros le podemos dar vida a esos cuadros para refrescar la información de nuestra aplicación. Vemos en la gráfica cómo se distribuyen los lenguajes desde el núcleo del sistema, que es el que le da soporte a todos los procesos del sistema operativo. Y teniendo como base para el modo escritorio, que si nosotros queremos desarrollar aplicaciones HTML y con JavaScript, debemos hacerlo sobre la base de un navegador. En este ejemplo, sobre el navegador Internet Explorer, para realizar aplicaciones con C y C++, lo tenemos que hacer bajo la base de la API Win32. Y para desarrollar aplicaciones con C Sharp y Visual Basic, tenemos la base de .NET. En la parte central vemos el nuevo estilo de interfaz de usuario, en la cual se basa en la API de WinRT. WinRT va a ser la abstracción con la cual nosotros podemos, a través de JavaScript o XAML, comunicarnos con los procesos del sistema operativo de manera segura. Es decir, que si nosotros queremos comunicarnos con el sistema operativo en nuestra aplicación, debemos habilitarlo como tal. Habilitar el tener acceso a los archivos, habilitar el tener acceso a Internet. Debemos de declararlos en un archivo XAML al momento de hacer nuestra aplicación. Tenemos varias agrupaciones o varias formas de hacer una aplicación con Windows 8.1. Con XAML, agarrando XAML como para hacer nuestra interfaz gráfica, podemos también nosotros agarrar como controlador la parte de C o C++ con XAML. También podemos escoger a C Sharp y Visual Basic y agarrar como la interfaz gráfica a XAML. O, para los desarrolladores web, es mucho más fácil agarrar como parte del controlador JavaScript, que en este caso en el sistema operativo es el núcleo Chakra. Y como interfaz gráfica a HTML5 y CSS3. Los lenguajes nativos son los que el sistema operativo no traduce. En este caso son C, C++, C Sharp y Visual Basic. Los lenguajes proyectados son aquellos lenguajes que el sistema operativo debe de traducir primero a los lenguajes de C, C++ o C Sharp. Para que puedan compilar dentro del núcleo de forma nativa, pero a través del lenguaje proyectado. Ahora vamos a conocer cuáles son las métricas para el diseño de una interfaz de usuario para una aplicación Windows 8. ¿Qué debemos de saber para que nuestra aplicación pueda subir a la tienda a la primera que la mandemos? ¿Cuáles son las medidas de nuestra aplicación? ¿Cuál es el enfoque? En el diseño, para realizar una aplicación Windows 8, ahora nos debemos enfocar en los tiles. Los tiles son estos cuadros que se muestran al iniciar el sistema operativo y que ahora van a ser la forma del contenido. Nosotros debemos de desaparecer contenedores que actualmente estaban en aplicaciones comunes. Que en la parte de arriba teníamos muchos botones de menú, tenemos en la parte izquierda varios menús, varios botones, contenedores muy bonitos, cuadros. Entonces, en el nuevo User Interface, la finalidad es desaparecer esos contenedores y desaparecer efectos visuales innecesarios. Vamos con las medidas de una aplicación. En la parte izquierda debemos de dejar 120 pixeles para comenzar el título de nuestra aplicación. El título de nuestra aplicación va a ir con una tipografía de ese Goe UI de 20 puntos. También tenemos que dejar de la parte superior a la base del título 100 pixeles. Estas son las métricas que el portal de Microsoft MSDN recomienda para que a la primera nuestra aplicación sea certificada y esté en la tienda. El área de contenido debe de estar limitada en la parte izquierda por 120 pixeles y en la parte derecha por 140 pixeles. Nuestras aplicaciones van a estar en diferentes dispositivos por el hecho de que Windows 8, el enfoque de Windows 8 es unificar diferentes dispositivos. En este caso es laptops, computadoras personales o de escritorio y las tablets. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un contenido horizontal de izquierda a derecha de nuestra aplicación, debemos dejar como mínimo en la parte inferior 50 pixeles, esto por el hecho de la experiencia de usuario para las tablets y como no más de 130 pixeles para el contenido. Las medidas para el contenido en forma vertical, cuando tenemos un list view, la separación que hay entre la imagen y la descripción, que la descripción está compuesta del título y la explicación a detalle, debe de haber mínimo 10 pixeles. Entre list view debe de haber 40 pixeles y cuando nosotros hacemos una agrupación de tiles, como se ve en la parte derecha de la imagen, debe de haber 10 pixeles de forma vertical entre tile y tile. También para las medidas del list view en forma horizontal, tenemos 20 pixeles para cada elemento. Y para una agrupación de tiles, debemos de dejar 10 pixeles. Todo esto se hace a través de la maquetación en CSS3, con un ID o directamente llamando a las etiquetas HTML5. En una aplicación Windows 8, nosotros nos vamos a desplazar de izquierda a la derecha, haciendo agrupaciones de contenido. En este caso tenemos dos agrupaciones, una agrupación de list view y una agrupación de tiles. Esos tiles pueden estar cargando contenido dinámico, pueden ser imágenes, aplicaciones, algún calendario. Entonces, la finalidad es que entre agrupaciones de nuestra aplicación, haya un espacio de 80 pixeles, con el fin de que todas las aplicaciones, los usuarios tengan una misma experiencia. Si todos los desarrolladores se acatan a estas métricas, el usuario va a sentirse familiarizado con la aplicación que ustedes están realizando. Visualmente se siente familiarizado con las aplicaciones. Como vimos en los lenguajes proyectados, y en nuestro caso para JavaScript y HTML5, hay un API que es el WinRT, que es el que va a hacer que nosotros nos comuniquemos con los procesos del sistema operativo. ¿Y cuáles son los procesos que podemos explotar a través de WinRT? Nosotros en nuestra aplicación debemos añadir el contrato Search, el contrato Share y el contrato Settings. Los contratos son cuando nosotros definimos explícitamente cuáles son las características que va a ocupar de nuestro sistema operativo. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra aplicación sea de calidad, tenga conectividad, persistencia y explotación de las características del sistema operativo. Debemos de ser totalmente digitales. Esto ejemplifica las funciones del hardware y del software. Aprovecha todas las ventajas de los medios digitales. En este caso, debemos de aprovechar todas las ventajas que nos brinda una tablet como el giroscopio o el Touch. Debemos de ser verdaderamente digitales significa aceptar el hecho de que las aplicaciones son pixeles en una pantalla. Implica diseñar con colores e imágenes que sobrepasen los límites del mundo real. Eso quiere decir que nuestra aplicación no solamente va a estar monótona, hecha con tiles o cuadros, sino que también le debemos de meter lo que es el diseño gráfico a nuestra aplicación como esta, que vemos que es sobre recetas de pasteles. Una característica importante como desarrolladores de HTML5 y Javascript es el consumo de datos. ¿Cómo nuestra aplicación va a obtener los datos y mostrarlos en esos tiles o en esas listas? Los tipos de consumos de datos es el formato JSON o formatos de texto plano, archivos que están dentro de nuestra jerarquía de carpetas. El formato JSON puede ser consumido de manera local. O de manera remota. Y también tenemos lo que es el mobile services a través de la plataforma de Windows Azure. Nosotros podemos crear un perfil en Windows Azure y conectar nuestra aplicación de tal manera que todo el contenido de nuestra aplicación sea descargada de la base de datos de Windows Azure. De esta manera nuestra aplicación queda más ligera, pero lo importante es que debemos de definir explícitamente que nuestra aplicación va a tener una conexión a internet. Si no definimos explícitamente esa conexión a internet con el contrato, cuando se hace la revisión para subir la aplicación nos van a decir que no está especificado la conexión a internet y que por lo tanto piensan que estamos haciendo mal uso de la conexión. Entonces debemos de nosotros especificar la conexión y para qué se va a utilizar esa conexión a internet. También tenemos, si no vamos a utilizar gran contenido de texto, gran contenido de diferentes imágenes, podemos utilizar un gestor de base de datos liviano, que es el SQLite. La persistencia la vamos a implementar en aplicaciones que tienen datos volátiles y datos que van a ser utilizados a través de toda la vida de la aplicación que nosotros estamos realizando. Es decir, si nuestra aplicación necesita de datos que al momento de apagarse y volverse a aprender o volverla a llamar a la aplicación, necesita esos datos a que no vuelva a pedir el nombre de usuario, la edad, la configuración de la aplicación, debemos de ponerle persistencia a la aplicación. Esto se hace a través de que una aplicación cuando está en primera pantalla, en enfoco, y cambiamos de aplicación, pasa a un estado de reposo. En ese estado de reposo, como programadores, debemos de implementar que cuando llegue en ese estado un if, simplemente cuando llegue a ese estado, guardar toda la información que se está utilizando en la aplicación en una base de datos. Puede ser en SQLite o a través del Mobile Services con Windows Azure. ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Cuál va a ser nuestras herramientas para desarrollar una aplicación Windows 8 y 8.1? Tenemos a Visual Studio, que es la herramienta principal para desarrollar en cualquier lenguaje que nosotros escojamos. Si vamos a utilizar o vamos a hacer una aplicación que consuma datos de manera cotidiana, debemos de implementar Mobile Services con Windows Azure. Y si tenemos que vamos a realizar una aplicación muy compleja y la vamos a realizar con un equipo de 10 programadores, 10 diseñadores, una herramienta útil es utilizar Team Foundation Server, que viene en la versión Ultimate de Visual Studio, y la cual permite gestionar de manera eficaz y no presencial los diferentes prototipos y el ciclo de vida de las aplicaciones. Tenemos diferentes versiones de Visual Studio, desde la más básica que es la Visual Studio 2012 Professional, pasando por la Test Professional, que la Test Professional se dedica nada más a hacer pruebas unitarias, pruebas de estrés a nuestras aplicaciones en caso de que estamos consumiendo datos de Internet. Tenemos una versión más completa, que es Visual Studio Premium, el cual también tiene pruebas unitarias y tiene diferentes características para implementar sobre Javascript y C++. Y la versión más completa es la Ultimate, que tiene integrada todas las versiones inferiores. Windows Azure, con Windows Azure podemos publicar nuestras aplicaciones en Windows y en otras plataformas como iOS o Android de manera muy rápida. Windows Azure permite crear aplicaciones móviles escalables de una manera rápida y sencilla. Es cuestión de minutos, puede almacenar datos en la nube, autentificar usuarios e insertar notificaciones en millones de dispositivos. Las características principales de Windows Azure es que nos da acceso a servicios móviles, base de datos, SQL, máquinas virtuales, almacenamiento escalable, servicio en la nube y servicio de voz. Team Foundation Server es un producto de Microsoft. En lo que vemos en la imagen es la representación de nuestro entorno de trabajo, cómo pasa a través del cloud computing o lo que es el trabajo en la nube para hacer diferentes aplicaciones en diferentes plataformas. Como lo vemos ahí en la imagen, está la aplicación en Windows Phone, la aplicación en una PC de escritorio y la aplicación en una tablet. Windows Azure puede ser implementado, bueno, Team Foundation Server puede ser implementado, no solamente en Visual Studio, también puede ser implementado en el entorno Eclipse. ¿Cuáles son los templates básicos que vamos a utilizar para empezar una aplicación? Y también, ¿cómo es la navegación que se da a través de las aplicaciones Windows 8? El primer template es el Hub Template App, el cual reúne todos los demás templates de una manera sencilla. En el primero vemos una agrupación de datos en la cual se hace una descripción de manera de imagen muy grande. En la segunda vemos un List View y en el tercero vemos una agrupación de Tiles. El segundo template es un template de agrupación o Grid Template en el cual se agrupan a través de íconos o Tiles. Este template es útil cuando nosotros queremos gestionar mucha información y la primera presentación de nuestra aplicación va a ser a través de grupos, que se puede implementar a través del Zoom semántico, que cuando se haga el Zoom semántico, simplemente se limite a cinco o seis cuadros en los que tengan el nombre de cada grupo. Un ejemplo de esto es, digamos, hacer una aplicación de todas las frutas y sus características. Con este template podemos agrupar las frutas que empiecen con A, las frutas que empiecen con B y así sucesivamente. Y en cada Tile podemos poner la descripción de la fruta y la imagen de la fruta en el Tile. Por último tenemos el Grove Tile, que es un Tile sencillo en el cual al principio se ve nada más una agrupación de Tiles y cuando se hace clic en algún ítem pasa a esta vista. En la parte izquierda tenemos un List View de todos los ítems de esa agrupación. Y en la parte derecha tenemos una vista detallada de ese ítem que estamos seleccionando. Un template básico es el template de navegación, el cual nada más muestra un mensaje de bienvenida. Welcome to TestNav. Si hacemos la aplicación llamada TestNav, ese es el mensaje que va a hacer la aplicación. En este sentido, la navegación en Windows 8 y 8.1 es a través de un contexto en el cual el fondo va a estar fijo y la navegación se va a hacer a través como si fueran frames flotantes. Pero estos frames flotantes no se van a implementar como tal. Va a ser a través de implementar la navegación en nuestro Windows 8.1. Esa es la diferencia radical en desarrollar aplicaciones para la web, en el cual cuando se realiza la navegación se cambia todo el contexto, se cambia la base del HTML. Aquí vemos un ejemplo en el cual si nosotros partimos del template básico de navegación, podemos diseñar nuestra aplicación y no solamente ajustarnos a los templates que ya tenemos como agrupaciones. A lo mejor nosotros queremos diseñar una aplicación más directa en el cual no necesita tener agrupaciones. Entonces, simplemente en la vista de navegación podemos implementar dos, tres controles y de ahí pasar a otras vistas a través del contrato de navegación. Las vistas que se manejan y el ajuste de pantalla se va a hacer a través de CSS3. CSS3 tiene nuevas características para ajustar el contenido a través de lo que se llama Media Queries. Media Queries va a hacer que nuestro contenido se ajuste a diferentes pantallas o diferente orientación de nuestros dispositivos. Como vimos, Windows 8 es una experiencia unificada y va a estar tanto en laptops como en tablets. En las tablets podemos tener dos tipos de orientación, la horizontal o la vertical. Y a través del CSS3 y los Media Queries podemos ajustar nuestra información a que se vea de manera de filas o de manera de columnas para que se ajuste a la pantalla. Vemos un ejemplo de aplicaciones Windows 8, cómo se agrupan y cómo muestran los tiles, la información de manera rápida, sin saturar lo que es la aplicación en este caso. El ajuste de pantalla en Windows 8.1 ahora ya añadió a la mitad, vamos a poder ajustar nuestra aplicación a la mitad, a tres cuartos de pantalla y a un cuarto. Anteriormente en Windows 8 solamente se podía ajustar a un cuarto y a tres cuartos, o sea, el complemento. Aquí vemos una imagen de los diferentes tipos de tamaños de pantallas que debemos de tener en cuenta para realizar nuestra aplicación. Si nosotros queremos que nuestra aplicación sea descargada por cualquier dispositivo, tenemos que tener en cuenta estas resoluciones y añadir en nuestro CSS3 los Media Queries necesarios. Por cada resolución va a ser un Media Query que tenemos que implementar para que nuestros contenedores, nuestra información se adapte. El Application Bar es una característica que nos va a permitir poner botones en una barra que se va a desplazar de manera de izquierda, de la parte inferior a la parte superior, con el Touch, de manera Touch. Lo que hace esta barra es agrupar todos los botones que quitamos de nuestra interfaz de usuario. Ahora ya no vamos a tener botones en nuestros contenidos, pero ¿a dónde van esos botones? Esa funcionalidad se va a agrupar en lo que es el Application Bar. Y como métrica no debemos de poner más de cuatro botones en el Application Bar. Si nosotros tenemos la necesidad de poner más comandos, más botones, los podemos agrupar en una lista, como vemos en estos dos ejemplos. Podemos agrupar los botones de manera que no se amontonen en el Application Bar. Los tiles son el concepto fundamental de Windows 8 y 8.1. Como había dicho, tenemos que ser totalmente digitales. Los tiles van a ser la presentación de nuestras aplicaciones y como tal, debemos de ponerle empeño en que se vean agradables, que se vean lujosos, que demuestren lo que está dentro de la aplicación. Otro concepto fundamental es que tenemos que añadir el concepto de tiles vivos. Los tiles vivos es que el tile se va refrescando cada cierto tiempo, mostrando diferente información. De esta manera, nuestro escritorio, nuestra aplicación se ve viva. Un ejemplo, es esta aplicación, el cual se refresca cada cierto tiempo. Es una aplicación de noticias. Como ven, ahora ya pasó una foto de un disturbio. Y entonces, esa es una característica que debemos de implementar para que nuestra aplicación se vea viva. Los contratos. Los contratos son dos, los dos principales, el search y el share. Los contratos, al implementarnos en nuestra aplicación, lo que va a hacer el sistema operativo es saber que estamos añadiendo ese contrato search o share. Y cuando nosotros hagamos una búsqueda, por eso es el contrato search, el sistema operativo va a poder leer de la información que está en nuestra aplicación. Si está a través del mobile services, va a poder leer a través del mobile services y conectarse a la base de datos en Windows Azure y ver la información y mostrártela en una vista de todos los resultados en esa búsqueda. El contrato share lo que hace es decirle al sistema operativo qué tipo de información estamos aptos para propagar o para comunicar a través de otras aplicaciones. Si nosotros decimos que nuestra aplicación va a compartir puro texto, el sistema operativo muestra cuando nosotros hacemos el share en el share bar, todas las aplicaciones que son compatibles con el texto. Aquí vemos un ejemplo cuando una aplicación hace una búsqueda en el sistema operativo, te muestra de aquel lado todas las aplicaciones que son compatibles y que en el cual pueden ingresar para ver la información dentro de la aplicación. El contrato share, como vimos más adelante, como vimos hace rato, muestra las aplicaciones que son compatibles. Digamos, si nosotros pusimos que nuestra aplicación va a compartir texto, nos muestra en este caso dos aplicaciones que son compatibles con la información de texto plano. En este caso es el correo y la aplicación de contactos. Podemos ver en estos dos links ejemplos conceptuales de todas estas aplicaciones como son los tiles, el contrato search, el contrato share. En el primer link es una aplicación muy completa en la cual tiene de manera interna ejemplificado todos estos conceptos y aparte muestra el código. Y en el segundo ejemplo, en el segundo link, es un ejemplo, bueno es la página de MSDN donde tiene una serie de ejemplos que están catalogados a través de JavaScript, C Sharp o C++. Vamos ahorita a ver rápidamente el primer proyecto que se llama Codeshow. Codeshow es una aplicación hecha con JavaScript y HTML5 y aquí podemos ver cómo implementa los tiles de manera simple para proporcionar los diferentes ejemplos que cuenta la aplicación. En el UR pueden bajar el archivo de esta aplicación, la abren con Visual Studio, la compilan y el resultado que van a tener es esta aplicación. Podemos ver que con CSS3 podemos realizar animaciones sumamente rápidas. Ese tipo de animaciones se hace directamente con CSS3 y la podemos implementar tal cual como lo hacemos en nuestras páginas web en nuestra aplicación Windows 8. En la parte inferior tenemos lo que es la parte de ver el código de la aplicación. El código de aplicación de Windows 8 está dividido en tres, lo que es la parte gráfica HTML, la parte del diseño que es con CSS3 y la parte del controlador que es JavaScript. Como vemos ahí tenemos los tres bloques, la animación.html. Podemos nosotros ejemplificar cada uno de estos conceptos simplemente copiando y pegando en un nuevo proyecto de HTML con Visual Studio. Pueden descargar las herramientas que son gratis por un cierto periodo de tiempo, 30 días creo en el Visual Studio y también la cuenta de Windows Azure. En esta parte vemos el código tal cual que se utilizó para hacer la animación con CSS3 y la parte del controlador con JavaScript. También podemos implementar una nueva característica de HTML5 que es el Canvas de manera fácil, igual que se utiliza en la web. Esperemos un momento que cargue todos los ejemplos. Podemos ver aquí el Canvas Val, que se puede hacer una animación directamente en el Canvas, dibujando en el Canvas. Y el Canvas está en un template de navegación simple. Si ustedes han desarrollado algún tipo de juego con HTML5 para lo que es la plataforma web, lo pueden implementar rápidamente este juego para Windows 8 y 8.1. También nos podemos ir a la parte de ver el código y tenemos tres partes, igual el HTML, el CSS3 y el JavaScript. Igual muestra todo el contenido que se usa en un proyecto de Windows 8. Simplemente copiando estos contenidos pueden realizar este ejemplo individualmente. No es necesario que esté en el proyecto. También podemos nosotros aprovechar las características de las tablets a través de la captura de medios. Déjenme encuentro el ejemplo. Déjenme un ejemplo. Esperamos a que cargue el ejemplo de Media Queries, Media Capture. Podemos tener acceso a lo que es la cámara, la grabación de fotos, la grabación de video y la grabación de sonido. Vamos a ver un ejemplo de captura de datos. Hacemos un clic, queda nuestra aplicación, damos ok y carga nuestra foto directamente con HTML5. También podemos ver un ejemplo de lo que es las etiquetas nuevas, audio y video. ¿Se escuchan? A través de una etiqueta HTML5 audio, simplemente podemos agregar diferentes recursos de canciones para que quede mejor implementada nuestra aplicación web. También podemos implementada nuestra aplicación web. También podemos implementar la etiqueta video. También podemos implementar la etiqueta video. Esperemos a que carguen los ejemplos. En el código, el código principal de la demostración es esta etiqueta que se ve en esta parte de aquí, video, el resources, que es booterfly, mp4 y las diferentes características que se va a repetir y que va a mostrar los controles. Esperemos a que se regrese la presentación. Y ahora viene la sección de preguntas. ¿Alguna pregunta acerca del desarrollo? ¿Aplicaciones? ¿Preguntas? Hola, ¿qué tal? Yo soy aquí. Alejandro, mucho gusto. Yo soy diseñador, pero más en la parte gráfica. Entonces, mi pregunta sería ¿qué tanto crees que embalance la usabilidad o la optimización, digamos, de todo este sistema, mata la creatividad? ¿O de alguna forma, pues, al tener toda una estructura tan cerrada, digamos, de visualización? ¿Qué tanto crees realmente que le pueda quitar o si ves eso como un problema o realmente crees que sea una virtud? Porque a mí me parece que cada vez esto va a ir… Sí, sí facilita el proceso para personas como yo, por ejemplo, que no tenemos un nivel de código de Java, por ejemplo, pero por otro lado, pues, también no te deja mucho que pensar, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. Sí, exactamente. En la parte del diseño gráfico está un poco limitada porque ahora ya simplemente se encuadra en lo que son los tiles. Pero también debemos de tener en cuenta que hay que ser totalmente digitales, echarle imaginación, crear buenos diseños para los tiles. Y agrupa el archivo de configuración, el código fuente y las conectividades a Mobile Services o a Windows Azure. Entonces, empaqueta de forma única a través de Visual Studio y a través de esa herramienta que puedes utilizar. Y en ese caso, ¿qué apoyo Microsoft le da a los pequeños desarrolladores para adquirir lo que es Visual Studio, que no es algo tan barato de comprar? Sí, bueno, ahorita hay versiones de prueba de 30 días de Visual Studio. La puedes descargar, probar. También hay versiones completamente gratuitas para lo que son los estudiantes. Simplemente entras a la página Vispar y ahí puedes descargar las versiones de Visual Studio a través de tu escuela o a través de ciertos códigos que dan a través de promociones de Microsoft. ¿Y esta versión estudiantil me permite tener todas estas funcionalidades a mi disponibilidad o tiene alguna restricción? Sí, la versión estudiantil te ayuda a desarrollar aplicaciones con ciertas restricciones. O sea, puedes desarrollar juegos que no tengan conectividad. O sea, las restricciones que están en esta Visual Studio a través de Vispar es que no te puedes conectar a Mobile Services. O sea, no tiene ese plugin y no puedes gestionar a través de Team Foundation Server, que son características que ya vienen en los paquetes de más alto orden como es Visual Studio y Utimate. Gracias. Sí. Una otra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo y yo desarrollo aplicaciones multiplataforma con HTML, CSS y JavaScript. Ahora, lo que yo estoy haciendo es intentar portar una de mis aplicaciones que tiene HTML, CSS y JavaScript a Windows 8. Pero, bueno, lo que estoy viendo es acerca de la compatibilidad con otros frameworks de JavaScript. Por ejemplo, jQuery o no sé, AngularJS o Backbone. ¿Qué nos podrías recomendar para…? Ok, me queda claro que el JavaScript nativo sin ningún framework funciona correctamente, pero ¿qué hay de los frameworks que nos potencializan nuestro desarrollo? Sí. Puedes añadir frameworks siempre y cuando sean completamente hechos en JavaScript. Los puedes añadir a tu proyecto de Windows 8 y los puedes utilizar sin ningún problema. Puedes utilizar jQuery en una aplicación Windows 8 y ahorrarte todo lo que es las animaciones a través de CSS3 siempre y cuando incluyas en tu proyecto la carpeta completa de jQuery. Ok, ¿y hay forma de hacer aplicaciones para Windows 7? Bueno, ¿esta aplicación de Windows 8 la podemos sacar y usar en Windows 7? Las que son con el nuevo estilo de interfaz de usuario, no. Esa es una característica esencial de Windows 8, es la nueva característica. Pero con Visual Studio también puedes realizar aplicaciones C Sharp de modo escritorio. No se limita al nuevo user interface. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Hola, mi duda va orientada a que, bueno, referente a la exposición, con HTML5, CSS3 y lo que es JavaScript, ¿podemos hacer aplicaciones de interfaz moderna, creo que es? Sí. ¿Que sean offline o simplemente online? Las dos, o sea, tú puedes implementar las dos características en tu aplicación, depende de las herramientas que tengas. Si tienes una cuenta en Windows Azure, puedes implementar el Mobile Services y hacer una aplicación más robusta. Digamos, un juego online, lo puedes hacer a través de HTML5. Y si no necesitas tanta capacidad de procesamiento, puedes utilizarlo directamente a solas, o sea, sin Windows Azure. Así que Colombiah para supervisar los cosas y hacer estastellar parte total de manos siempre. por el tiempo se nos acaba de terminar el tiempo vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro último ponente gracias Alberto muchas gracias y nos vamos a presentar nos pidieron un...